Federico Santander va en cara sobre la punta izquierda, se equivocó Corzo en la salida para Perú Santander, aguanta con el balón, raye de fondo, que buena conexión a un túnel, va el disparo, el remate. ¡Gol de Paraguay! ¡Paraguay! 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 ¡Mi querida Alvin Roca! ¡Nuestra querida Alvin Roca! ¡Roca y su Paraguay! ¡Como pereo hasta el final hasta el rey de fondo! Federico Santander sobre la punta izquierda, cerca del mandarin, no dio por perdida esa pelota, le mete un túnel en el peruano, y ahí aparece la caridad, la categoría, la frialdad del experimentado Cristian Riveros, de estos jugadores, de los que siempre vamos a atrayar, por la generquía, por la generquía que tiene Riveros, mete un disparo, colocado al palo y entre el ángulo izquierdo, el arquero gallese, en un partido en el que arrancamos ganando, ¡vamos a Alvin Roca! ¡Vamos por Rusia a Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Cristian Riveros lo hizo! ¡Roque! ¡Roque! ¡Es Cristian Riveros! ¡Te rinde un homenaje ahora! ¡Con este golazo, Paraguay 1, Perú 0! ¡Vamos poruktion! Tiro libre, señores, tiro libre, peligroso, Yotun le va a pegar, peligroso remate que va a partir la tensión, sobre la punta izquierda, un córner corto, el martes estamos en directo desde La Paz, acompañando a Paraguay, versus Bolivia Yotun, esta arista va a levantar el centro que va a golpear el cabeza gol de Perú creo que Ramos cabecea solo Ramos si, es Cristian Ramos Perú 1 Paraguay 1 Daniel Jun bueno, los milagros también tienen sus límites si se va a marcar tan mal no hay santo que te salve y si el cabezazo del hombre que se había cortado en el primer tiempo cabecea con tanta soledad Paraguay en un partido muy flojo, ahora le han sacado el maquillaje del gol de la ventaja y a esperar que pueda reaccionar porque queda todavía mucho tiempo Federico Arias al final lo que uno pensaba podía ser el arma letal, lo que siempre fue nuestra arma más contundente para someter a los peruanos al juego aéreo termina siendo la razón del empate que por fin lo encuentra el equipo de Gareja porque mire que estuvo cerca y si, si venimos de tres milagros en la misma jugada dos minutos más tarde ya ahí está Barreto mira al cielo pero nadie lo marcó que solo se elevó el hombre que está jugando incluso con un apósito porque tuvo un corte de la cabeza hablamos de Ramos esta vez la pelota hacia el porte izquierdo inatajable para Barreto para poner un poco más las cosas en su lugar y vamos a ver si se despierta Paraguay el gol de Perú 4 minutos segunda etapa 155 de las eliminatorias cuarto de la fecha primero que marca Cristian Ramos décimo quinto de Perú 1 a 1 1 a 1 señores Romero para levantar bandeja norte lo gritamos todos ahora nos abrazamos levanta Romero el centro que va el segundo para le pasó a Alonso insiste buscando el rebote Alonso la tiene atrás el balón cuidado ahí pelota comprometida Almirón retrocedió se complica increíble prueba para la contra salió pésimamente el conjunto de Paraguay se va a pasar la prueba está gol de Perú fantástico gol de Perú de contra por Dios por Dios señores una contra de Cueva letal que error estaba jugando mejor Perú esto es de terror parece una película de terror que bárbaro Moreira salió muy mal Perú nos está ganando señores Cueva metió una contra pero impresionante y lo dejó otra vez a Moreira atrás confirmamos el autor de Erwin Edison Flores Perú 2 Paraguay 1 Federico Arias es una pesadilla es una pesadilla para este público que parece de una fotografía de una gigantografía en silencio un equipo que jugó mal todo el partido y que se equivocó tras ir a buscar con entusiasmo una pelota parada primero Almirón trabó perdió quedó Moreira como último hombre y la regaló a Cueva figura del equipo peruano que supo cómo dejarlo atrás al propio Moreira cómo esperar la salida de Barreto y meter el pase letal al medio para que Flores no se esté dejando sin nada en una noche que pinta para recuerdos por locuras y noche de terror de pesadilla lo dio vuelta a Perú y era la antesala de que se venía la noche porque ya cuando Junior Alonso le da el pase a Miguel Almirón no fue bueno y cuando Miguel Almirón hace lo mismo con Moreira se complica un montón el hombre de River el rechazo que justo se debía en el distinto esta noche tanto hemos hablado de Cueva que empezó a cabalgar esperó que aparezca el compañero con ventaja y hasta para que nos duela más le puso cierto suspenso para que nos ilusionemos a que otra vez Barreto apague el incendio ya no hubo milagro para que Perú ponga justicia al marcador muy superior el equipo de Gareca ante un Paraguay que buscará ahora a lo que salga en los últimos 20 minutos el gol Perú bueno 25 segunda capa Bruno segundo de Aison Flores décimo sexto de Perú en las eliminatorias a ver como está la tabla por favor si en estos momentos te digo la clasificación es sin contar o con contar en este caso el partido de Brasil Brasil 24 Uruguay 23 Colombia 18 Ecuador Chile 17 Argentina 16 Paraguay 15 en que puesto está Paraguay Paraguay está séptimo bueno claro esa zona no ha variado porque prácticamente perdieron todos salvo el punto que suma Chile como estarán festejando los chilenos porque para ellos sí que está siendo ideal pierde Argentina perdió Ecuador pierde Paraguay además de lo que significa el envión de ellos que tienen un partido muy bravo el próximo el que se acerca es Perú se concreta a la paz no nos queda otra que ganar va Cueva va Cueva corre Gómez Portillo Cueva gran partido Cueva sale Barreto Alcon Blanco está Cueva el disparo gol de Perú Cueva imparable imparable se abrazan los peruanos me quiero morir les juro que me quiero morir esto no puede ser entra un hincha atención saltó el cerco lo ataca la policía va para reaccionar creo que contra Chiqui así de caliente está la gente lo detienen a este hincha está allá en la zona preferencial lo agarraron se bajó para ir a agredir a alguien en el banco lo están retirando ahora se retira gente de Paraguay esto es una pesadilla no puedo creer lo que está pasando Cueva Perú 3 Paraguay 1 Federico Arias nosotros no lo creemos los peruanos que tenemos acá abajo no lo creen después de 12 años están ganando un partido en la eliminatoria y Paraguay está hipotecando otra vez jugando como local después de perder contra Colombia empatar contra Brasil fue con la mano perdón Federico discúlpame con la mano se llevó Cueva con la mano clarísimamente es lo que presentaba la gente del banco Arce se le fue enseguida al asistente y también a Antoni Silva se la llevó Cueva con la mano o la acomodó con la mano después de dejar atrás a Gustavo Gómez porque hay que decir que Gómez estaba más cerca que Cueva pero Cueva la gran figura del partido le ganó velocidad hubo rebote y la acomodó con la mano dejó atrás a Barreto metió la pelota adentro con el pobre Gustavo Gómez tratando de sacarla y si el defensor del Chaco está viviendo una noche o la noche más oscura de esta eliminatoria masivamente se retira la gente le juro por Dios acá en Preferencia se van retirando en fila lo voy a comentar en Twitter no puedo creer Chul que noche de terror por eso mencionábamos que en algún momento si Paraguay salvaba el empate el punto era generoso con Paraguay la peor presentación de la era Arce no sé si esta no iguala y supera aquella jornada de Peluso contra Venezuela porque tengo las mismas sensaciones de una profunda decepción de un Paraguay que vivió el espejismo del golazo de Cristian Riveros pero fue superado de punta a punta contra un Perú que nobleza oliva hubo también que ni siquiera tengo ganas de polemizar con la jugada de Cueva Cueva hizo tan buen partido que si le mole la yapa porque se hace justicia y repito Paraguay juega lo que salga ya en estos minutos finales el gol de Perú 34 minutos segundo el campo a Bruno décimo séptimo que anota Perú décimo quinto que le marcan a Paraguay en esta serie el gol remató parte exterior de la red tocó el hombre de Paraguay corren al tiro libre de esquina para Perú corner quisiera que quiera que no falla 38 segunda etapa la cooperativa en Cristóbal se recuerda que ahorrar es fortalecer el futuro teléfono 021 617 9000 3 a 1 para Perú Casa Rosada tiene 4 locales en Asunción San Lorenzo cuatro copones Mariano Roca Alonso Casa Rosada siempre de la paz reto desvía gran centro de Escueva insiste Perú va por el cuarto con el contra cuarto de Perú por Dios Pájaro creo que Pájaro ya nos salvó Barreto otra vez del rebote 4 a 1 es señores la peor noche de los últimos tiempos del fútbol paraguayo veníamos de una histórica victoria ante Argentina y ahora estamos ante una histórica derrota en nuestra casa ahora sí se van todos 4 para Perú 1 para Paraguay quiero confirmar fue Pájaro Pájaro sí Pájaro Benítez lastimosamente tengo razón en el gol 4 para Perú 1 para Paraguay y conte que ya Barreto sacó otra vez la pelota del centro de Cueva un cabezazo y sacó Barreto nos salvó Daniel Chul sí que tenemos lo de Bolivia dentro de 3 días y decir que los otros jugaron todos para Paraguay el único local que no es que ha fallado ha decepcionado es Paraguay sí el puñado de hinchas hace que en el Defensores suene el Perú Perú pero en otro contexto esto hasta haría tambalear a cualquier técnico pero es justificado es justificado y si bien el quinto y el sexto no tenemos absolutamente nada que decir Federico Arias Buenas Buenas noches que triste despedida para Roque Santa Cruz que está allí peleando con la adversidad de un equipo que hace todo mal menos Barreto que otra vez nos salvó y cuando Moreira iba a salir con pelota dominada se la sacaron metieron el centro corto y el pájaro que quiso despejar que quiso dar una mano la metió adentro suena fuerte profundo en el alma este 4 a 1 impensado para hasta el más optimista chamán peruano de aquellos que trabajaron mucho para este partido realmente si un resultado que hace pensar tantas cosas con vistas al futuro inmediato llamado Bolivia en la paz el martes va por el quinto peruano créame que va por el quinto va por el quinto guerrero va apolo afuera se juega de la red gómez fortillo que imagen de terror donde nos quedamos